...los mejores pasteles del mundo. Hablen con él, que él habla con su suegra. Yo los probé allá abajo. Ah, la mamá es una reunión que tuvimos. Él se dedica a la mecánica automotriz, tiene su casa a lo más linda allá abajo. Y allí estuvimos compartiendo una reunión comunitaria, donde discutimos los pormenores de esa construcción. Así que yo creo que hoy es un día especial, porque no se logró en otra época. Algunos dijeron que sí, no hicieron nada. Otros dijeron que sí, le cogieron miedo. Y los vecinos siguieron para adelante. Pues llegamos nosotros, y nosotros intentamos de una manera, no funcionó, pero intentamos de otra y funcionó. Así que papá Dios sabe lo que hace y cómo lo hace. Y como ese es el que manda, pues nosotros le pedimos que nos diseñara esto, y mírenlo ahí. Así que yo le agradezco al equipo de trabajo del municipio de San Juan, a los vecinos de la comunidad, especialmente al grupo que estuvo dándole seguimiento a que este asunto se resolviera. Hay algo bien importante, sacar un niño, un adulto, un envejeciente, en una ambulancia, en un caso de emergencia, de allí abajo, era imposible. Y ahora si alguien sufre de algún tipo, Dios no lo quiera, de situación o de quebranto de salud, accidente, que requiera que una ambulancia llegue allá abajo, lo puede hacer como si estuviéramos afuera en una urbanización. Y esa quizás es la parte más importante, ¿verdad? Y nos economizamos también los problemas de un accidente. Yo creo que es un logro grande, y pues nosotros vamos hoy a colocar con mucha entusiasmo esa primera piedra. Pero vamos a pasar a las preguntas de los amigos de la provincia. Tengo una pregunta, pero me gustaría que le pasaran el micrófono a los presidentes de la comunidad, para que, pues, en sus propias palabras nos digan de qué manera esto les va a ayudar y qué opinan sobre el proyecto que se está realizando. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por la... Mi nombre es Manuel Guzmán, al cual soy residente del Camino Armando Marrero. Le damos las gracias a cada uno del equipo de Santini, lo cual nos ha ayudado grandemente. Son tremendas personas. Ya no son, diríamos nosotros, como empleados del municipio, sino amigos de nosotros, de esta comunidad. Porque han prestado toda su atención y nos han brindado verdaderamente la solución al problema que el cual nosotros tenemos. Hacen 12 años que estamos luchando, porque no es el camino. Han habido muchas personas que han venido mucho antes del alcalde de Santini y nos han prometido, pero que nunca nos han podido cumplir. Siempre nos han dejado en el momento ese de la espera de hoy, del año que viene y del próximo año. Y así nos han tenido por largos 12 años. Gracias a Dios, que Dios tocó el corazón de Santini y de su equipo y lo ha puesto en este momento para resolvernos el problema, al cual se lo vamos a agradecer grandemente. Y esto quedará en recuerdo de cada uno de los que vendrán después de nosotros también. Marrero. Quedamos bien agradecidos, como di el vecino, porque es que llevamos tantos años con la problemática de la cuesta. Y la cuesta no sirve para ningún tipo de vehículo. Ya hay ancianos allá abajo que tienen 80, 90 años y la está ahí por el demás. Yo soy una persona, llegué a 25 años, los amigos vecinos, no como atleta, haciendo yogui y tampoco no puedo subir la cuesta. Ya tengo 50 años, pero todavía queda un poquito. Y no puedo subir la cuesta. Ya han traído atletas ahí jóvenes. De 25 años tampoco no pueden subir la cuesta. Así que ahora con Santini, ayuda usted y el equipo, vamos a subir la cuesta por acá. Por acá, por allá. Déjenme decirme que hay un aspecto importante. Lo que es la parte peatonal se va a mantener, porque nosotros le hicimos una acera bajando y en la parte escarpada le hicimos una escalera. Porque bajarlo y subirlo, lo que da trabajo, pero el que pueda y se quiera no tiene que dar la vuelta. Pero es en ese trámite o esa parte. Pero ciertamente lo que él dice, aún a una persona ágil y físicamente apta, le da trabajo subir aquello allí. Pero ahora pues nos evitamos eso. El vecino por aquí, Putin. Muy buenas tardes a todos. Realmente estamos contentos, ¿verdad? Porque de parte de nuestro honorable alcaldía, Jorge Santini, a tomar la iniciativa, de realmente pues, de llevar a cabo lo que por muchos años hemos estado esperando. y verdaderamente le agradecemos a toda la administración, a todo el cuerpo que compone, la alcaldía, etcétera, ¿verdad? Todos los staff que componen, la administración de mi hermano y amigo Jorge Santini. Una de las cosas que se olvidó decir que se copiaban de mí los exámenes. Pero en una ocasión, él te atrevió poner en el papel, yo no sé, yo puse en el otro, yo tampoco. Esto es estilo jocoso, es para gozarnos a través de todo. Realmente estamos contentos y estamos aquí con un solo propósito, para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos. Muchísimas gracias. Él es Manuel Ortiz. Y cuando usted quiera un artesano reparando su calzado, el mejor de Puerto Rico, mirenlo aquí. Su padre, que en paz descanse, era igualito. Veo después que le enseñó a ellos. Allí ya van mis zapatos y mi cuero. Adelante. Para empezar, ¿cuántas familias viven allá abajo? 12. Pero además de la familia, la mayoría tienen niños, personas de edad avanzada y visitas. O sea, muchos de ellos son personas que todavía reciben mucho a sus hijos, a sus nietos, o a sus hermanos y hermanas. O sea que, a pesar de lo difícil, es bien transitado. ¿Alguien recuerda por qué se hizo así ese camino? Eso, los vecinos de aquí pueden hablar, pero eso era lo que se acostumbraba décadas atrás. Había una familia, aquí los caminos, que si los Morales, que si los andinos, que si los Benítez, que si los Figueroa, era pues, llegaba esta familia que tenían un pedazo de terreno o lo adquirían, y entonces, pues, se mudaba el papá y al lado el hijo y el otro hijo y la hija, y se iba haciendo un camino. Y entonces, pues, obviamente no había, no habían camino y se acostumbraba, pues, como decían, de mándale la puerta para allá y hazle el camino. Y así, después entonces apareció agua potable y después aparecieron, este, los postes de luz y muchos de esos caminos no tenían ningún tipo de planificación y la gente, pues, se abría paso contra la naturaleza para poder establecer su hogar porque era el único medio y eso viene de décadas. Si tú notas, es importante, la pregunta es buena, por eso es que nosotros estamos tan metidos en el área rural porque es inaudito que tú encuentres sectores, barriadas y urbanizaciones con sus calles y sus aceras lo más bien y en un lugar donde más falta que ninguno hacen por lo escarpado, ¿verdad?, de la topografía, pues, no había y nosotros llevamos dos o tres años sin parar. si tú sales de aquí vas a ver un montón de cunetas nuevas, como le llaman aquí cunetones, cunetas nuevas, asfalto nuevo y en donde aplica por el ancho de la calle aceras y encintados y es que nosotros estamos, todo esto es nuevo, estamos en un programa masivo en todo Copa y Caimito, quebradalenas y tortugos que son los cuatro áreas que componen el sur de San Juan y el área rural y boscosa y estamos al palo todos los días, ahora mismo deben haber como ocho caminos construyendo esa misma vea, antes ya empezamos, se había ya diseñado pero ahí lleva a ser el sector Corea y un par de caminos allí, ahora mismo tenemos un grupo allí trabajando, se han hecho un montón de caminos, de hecho estoy notando, así que de torres, otro lío más, donde está la guagua roja que ya estacionada, no ha secado, quiere decir que no fue un camión que recogió algo mojado y goteo, parece que allí se ha roto algo, y un tubo roto, eso nos pasa mucho porque la infraestructura de agua de aquí ha sido muy poco atendida en décadas y después que terminamos un camino más bonito, explota un tubo, así que ahí va a haber que romper, arreglarlo, pero vamos a aprovechar que se va a hacer esta calle y cuando estemos más adelantados, que vayamos a poner la brea, arrancamos y va a haber que hacer una carpetita de brea larga para que no sea un relleno mal hecho, así que si lo arreglan en décadas ahora lo podemos dejar así en lo que viene, suavecito en lo que viene el asfalto de acá, pero así estamos en todos los caminos, de hecho también me han dicho unos vecinos que hubo una querella de la policía porque allá abajo están construyendo una casa preciosa que yo me alegro, pero los vecinos permitieron que los que tienen el diombo ese de cemento, lo que les sobra lo enjuagaron en el cunetón recién hecho y ahora taparon el cunetón con cemento, lo que se secó y yo le voy a pedir a Torre y le voy a pedir a la policía municipal que vayan, si no me arreglan ese cunetón en esta semana yo le voy a parar la construcción al vecino con dolor en el alma pero yo creo que hay que respetarlo la inversión pública así que adelante. Alcalde, nos gustaría retomar la información principal de esta conferencia de prensa para los amigos que ahora están en sintonía de Guapa Radio y obviamente para los vecinos de esta comunidad que están en sintonía también. Pues este es el camino Los Marreros que es un camino que por sus características y lo escarpado de su cuesta en intersección con la otra calle y el otro camino más de 50 grados de inclinación hacía casi imposible transitar lo intentamos reparándolo haciéndole cunetas cunetones encintados y brea nueva no se podía resolver el problema así obviamente le hicimos unas escaleras para que peatonalmente pudieran subir y bajar la parte escarpada y después de muchos intentos y de muchas administraciones diciendo que lo iban a hacer y no lo hicieron nosotros hicimos un primer diseño ese primer diseño montaba sobre 2 millones de dólares en expropiaciones y en construcción lo descartamos y no lo hicimos y no lo hicimos